¡Hola chicas! Bienvenida de nuevo a mi canal. Me van a ver por última vez con la misma camisa y el mismo maquillaje, pero estoy aprovechando, aprovechando el tiempo. ¿Por qué no está tan cerca? El video de hoy les quiero mostrar mi brocha de difuminar favorita. Creo que son una de las brochas más importantes en la cuestión del maquillaje para hacernos nuestros ojos, porque necesitamos difuminar bastante bien las sombras de transición, la del pliegue, etc. Todo tiene que estar bien difuminado. Yo les voy a mostrar en este video las brochas que yo estoy utilizando mucho y que me están encantando para difuminarme los colores de transiciones y del pliegue y todo eso. Voy a empezar con las más viejitas que tengo, que de verdad que me encantan. Tiene que ser esta. Esto fue una colección que tiró Sonia Kashuk, que tenía el pincel todito, era así gris y son súper, súper buenas. Es súper, súper densa. No densa, como flexible, por así decir. Difumina muy bien el producto, no suelta pelito, lo cual para mí eso es algo importante. La otra tiene que ser esta de Eco Tools y es así en forma de Travel Size, pero eso no importa. De verdad que esto difumina maravilla en lo que a la cuenca se refiere y desparce muy bien el producto, lo difumina súper, súper bello. De la marca también de Sonia Kashuk, tengo esta que fue, yo creo que esta fue la colección de verano que ellos tiraron. Tiene ahí la S y la K, son estas así, coloridas. Esta de Difuminal está un poco más grandecita, más tupidita. Y esta es pequeñita, pero difumina maravilla. De las dos más que me gusta es esta. Yo tengo los ojos grandes, pero no tan grandes. Y me difumina bastante bien el color. Aplica el color brutal. A mí me encanta. Si tienen el chance de que todavía conseguísla, no sé si todavía están en la tienda, que las compren de verdad que son un éxito. Las brochas de Sonia Kashuk son buenísimas. Tengo esta que es de Alley Colors, vino en un set de dos, vino con una de aplicar la sombra y esta para difuminar. Y esto es brutal, es una de mis favoritas, súper económica. Tengo este set que es de la marca de Target, la Open Up. Y esto, tras de que deposita el color bastante bien, diría yo, difumina precioso. Precioso. La más que me gusta de ser es esta. Esta es como un poquito angular. Y me gusta. Porque muy bien me puedo enfocar en la outer V del ojo. Pero esta difumina bastante bien. Con estas brochas yo puedo depositar color y difuminarlo a la misma vez. Como tiene ese roundness en la brocha en sí, es súper fácil para usar. Es económica, que es lo mejor. Y difumina bastante bien. Me encanta. Estas que son de la marca Style Master. Estas son brochas que son para el rostro. Pero estas pequeñas yo las utilizo para difuminar sombras. Y yo llevo usando estas brochas como por 2 o 3 años. Y de verdad que las he visto por Ebay como por 4 dólares. El set de 5. Y de verdad que son un éxito. No sueltan pelitos. Difuminan bastante bien las sombras. Se las recomiendo. De verdad que son una de mis favoritas. Si no se han dado de cuenta, en casi todos mis videos las uso. Y esta última. Que cuando yo recibí estas brochas fue una decepción mayoritaria. En la foto se veían muy diferentes. Pero esta en específico me gusta. Aunque no me gustaron las temas. Esta me gusta porque con esta yo puedo hacer el pliegue. Marcar el pliegue bastante bien. Y a la vez difumina. La cual es un plus. A mi me gustan. Todas estas brochas son súper económicas. Si han visto mis videos. Estas son las brochas que más suelo utilizar. Para difuminarme. Lo que son las sombras en el pliegue. Y en el párpado inmóvil. De verdad que uno no tiene que gastar mucho en brochas. De verdad que si tú tienes que sacarle partido a la brocha. Y la brocha no tiene que ser para un uso nada más. Yo le doy múltiples usos a mi brocha. So, mantenga eso en cuenta. Y nada. Espero que puedan conseguir algunas de estas brochas. Son súper económicas. Muy bien. Las pueden conseguir en Target. Y las otras las pueden conseguir en Ebay. Y como les dije. Por cinco de ellas. Están a $4.86. Más envío gratis. En Ebay. Busquen este Style Master Brushes. Y te va a salir. Nada. Las dejo. Bye.